¿También va a ir para ti? ¿Qué pasa? ¿Va a ir para ti? Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Si paloma parece que tú estás dura Toma tu cinta hasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Notamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Que es un loco como tener mi bebé We are number one We are number one